A Córdoba la construimos todos los días. En Marco Juárez, el gobernador Juan Esquiareti inauguró la ampliación de las redes colectoras cloacales domiciliarias que beneficiará a numerosos vecinos. Además, firmó el convenio para iniciar las obras de desagüe pluvial en la cuenca centro-oeste de la ciudad y junto con EPEC, rubricó el contrato de adjudicación para la construcción de una nueva estación transformadora que potenciará la energía eléctrica a más de 80.000 habitantes. Trabajamos para que toda la provincia crezca y se desarrolle. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.